Hola, ¿cómo están? Espero estén pasando un hermoso día. El día de hoy veremos en higiene personal sanar hemorroides e irritaciones y la higiene en los pies. Para sanar hemorroides e irritaciones en la zona, esa pequeña hinchazón, picazón o molestia, la podemos bajar con lo que llaman fécula de maíz o algodón de maíz o maicena. Aparte de ser un gran ayudante en el sabor de la cocina, actúa como un tácito refrescante para las hemorroides y las irritaciones causadas por la misma. Lo esencial es colocarlo en la zona tal como lo consigues en el mercado, necesariamente en su estado harinoso. Raramente el polvo de la fécula no actúa si se coloca disuelta en agua. La cantidad que se debe colocar es de aproximadamente una cucharadita. ¿Cómo colocarlo? Pues hay que ingeniársela. Y ahora en cuanto a la higiene en los pies, para evitar el mal olor, hongos entre los dedos o pie de atleta, nada mejor que sumergir los pies en agua tibia dos veces al día. Pero la única diferencia es que vamos a colocar de una a dos cucharadas soperas con sal, la misma que utilizamos en la cocina, dependiendo de la cantidad de agua utilizada. En el caso que no quiera usar sal de cocina, podría colocar una tapita de hipoclorito de sodio diluido en agua, conocido también como cloro, lejía o lavandina, la que venden en los mercados como líquidos infectantes. Consentiremos nuestros pies por lo menos 20 minutos o el tiempo que quieras disfrutarlo. Durante el resto del día, podría echar a sus pies y entre los dedos, con un envase con spray pulverizador, agua en la que diluiremos 5 gotas de cloro lavandina o lejía por cada 50 centímetros cúbicos de agua. Igualmente, lo podría hacer diluyendo un sexto de cucharadita con sal en 50 centímetros cúbicos. Por los momentos, me despido, pero no olvides, suscríbete y dale like.